El amor, el amor de una mujer Se perdió el cielo al azul donde se guiaba la ilusión Vuelve la resolución vivo sin luz Y otra vez por ver el ser, la guerra de un trozo Se perdió el cielo al azul donde se guiaba la ilusión Vuelve la resolución vivo sin luz Y otra vez por ver el ser, la guerra de un trozo Se perdió el cielo al azul donde se guiaba la ilusión Vuelve la resolución vivo sin luz ¡Chao! 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 ¡Chao!